Un gran caifás, todos esperan ya, los falseos se han preparado ya. Todos sabéis por qué estamos aquí, hay un problema, hemos de decidir. Hosanna Superstar, Hosanna Superstar, Hosanna Superstar, Hosanna Superstar. De hecho no el fomulancho está entregado a él, dos frutos golebrosos y el pueblo está a sus pies. Hosanna Superstar, Hosanna Superstar, Jesús es un peligro que debemos abortar. ¡Herminero! 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 Oye caifás, a punto están de entrar, vamos que faz, la guardia es de llamar. ¡Esperal! Resolvamos para siempre este grave problema ¿Dónde que estemos con el nadarero? El gran milagrero un ídolo es Ni armas, ni luchas, ni guardias, ni eslogan Parece muy listo, eso ya se ve No hay que dejarle que hable o que rebe Porque no sabremos que hallar a su par ¿Cómo detenerle si sus amarrecen? Si nos descuidamos le coronarán ¡Qué malos presacios de que los romanos nos castigarán! Una gran conmoción También nuestra propia eliminación Será nuestra propia eliminación Será, será nuestra destrucción Y por su culpa la eliminación Será, será la revolución nuestra eliminación ¿Cómo cortaremos a Jesús manía? ¿Cómo detendremos a tan nuevo rey? Este hombre se hace profeta en su guía ¿Y cómo el bautista impondrá su rey? Hasta nos ofreceréis Que de nuestros cargos nos despotará Debemos destruirle Igual que el bautista Jesús morirá Por el bien de mi pueblo Jesús morirá Jesús, Jesús, Jesús morirá Igual que el bautista Jesús morirá Jesús, Jesús, Jesús morirá ¡Morirá, morirá, morirá!